¿Qué? Hola Para vosotros también chicos, me llamo Sid, ¿y quién eres tú? Horrorizado Ánimo chico, ¿has echado un vistazo a este sitio? Creo que me acostumbraré a esto Perdóname, no quiero ser grosero, pero... Eres una rata de cloaca, ¿no? No pasa nada por decir las cosas como son amigo Estoy tan orgulloso de mi herencia como cualquier rata ¿Repugnante? Charing Cross en realidad Pero creo que tenía una tía abuela de repugnante ¿Dónde puedo encontrar una tele por aquí? Solo quedan unos días para el partido Tú y yo vamos a pasarlo genial viéndolo Sí, bueno, sí Supongo que estarás cansado del viaje Por las cañerías de las cloacas, los surtidores de basura y todo eso ¿No te gustaría primero un buen baño en la... mmm... bañera caliente? ¿Bañera caliente? Así se habla amigo Tú me guías Esto dice mucho de ti amigo Eres todo un caballero Esto tiene un aspecto tentador Sí, el agua es perfecta Nada como un buen chapudón después de un día difícil Ahora solo tienes que saltar dentro Yo pulsaré esta palanca y saldrán las burbujas Espera un segundo Ya sé que entré sin llamar y espero que no hayamos empezado con mal pie amigo Nada de eso, nada de eso Entra ¿Sabes qué? Eres de los buenos Nos vemos amigo Estúpido Reconozco un váter cuando lo veo Ibas a echarme por el váter No, es una bañera caliente, de verdad Bueno, entonces creo que no te importará si pongo las burbujas en marcha, ¿no? No, no, ten piedad No sé nadar Pongo ellas amigos No te olvides de taparte la nariz Gilbert, Sullivan, ayuda ¡Ayuda!